Hola, mi querida familia. Otra semana. Qué alegría poder saludarles este viernes 5 de marzo. Es lindo saber que Dios está con nosotros a pesar de lo que esté pasando en el mundo. Así que hoy voy a cantar dos cantos que me han pedido esta semana. Me pidieron la semana pasada. Uno de ellos es Volví a Jesús. Este es uno de los cantos que más me piden. Así es que, escrito por nuestro querido hermano, el pastor Sobrino. Él lo escribió y ha sido muy lindo poder interpretar este canto. Así que Volví a Jesús. Que esto sea la oración de nosotros a cada paso de nuestra vida. Hola, Victoria. Gusto en saludarte. Volví a Jesús con mis penas Y Él me libró de cadenas Volví con el rostro entre manos Levantó mi cabeza Quitó mi pecado Volví como cada mañana Confiada Confiada Porque sé que me ama Y que Con su manto perfecto Quitará mis defectos Por eso volví Mi Jesús Mi Jesús Mi salvador Mi devoción Es solo tuya Mi Jesús Mi salvador A ti te entrego hoy El corazón Hola, Teresa Hola, Teresa Y hola, Orfa Volví a Jesús Volví Volví Como cada mañana La mañana Confiada Confiada Porque sé que me ama Y que Y que Con su manto perfecto Con su manto perfecto Quitará mis defectos Por eso volví Mi Jesús Mi Jesús Mi salvador Mi devoción Es solo tuya Mi Jesús Mi salvador A ti te entrego hoy El corazón Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Mi Jesús Mi salvador Mi salvador Mi devoción Es solo tuya Mi Jesús Mi salvador Mi salvador Yo sé que El corazón Te entrego hoy El corazón A ti Te entrego hoy El corazón Los que estuvieron con nosotros la semana pasada llegaron a conocer a mi hija y ya tuvo que regresar a su hogar. Pero estoy tan contenta que pudo pasar una semana aquí conmigo. La pasamos muy bien. Y hoy, tratando de buscar alguna gema que fuera especial e importante para la recibida del sábado, encontré en este valioso libro de los 50 días de oración que decía Oración y Pruebas. Ya porque oramos no quiere decir que no vamos a tener pruebas. Si el Señor permite pruebas. Pero vamos a leer aquí en el Ministerio de Curación que dice, Mide cada aflicción. Vigila el fuego del horno que debe probar a cada persona. Dios hace eso. Él mide cada cosa por la que pasamos nosotros. Y la presencia del Padre rodeaba a Cristo. Y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo y lo es para nosotros hoy. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador, que lo rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Eso es del Ministerio de Curación. Y saben que aquí hay una linda, como diríamos, un ejemplo muy lindo de lo que sucede. Dice, en la plena luz del día y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procure enseñarle. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Cubre el amo la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto perfecto que él quiere que aprenda. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar. Hasta que lo sabe, hasta que se lo aprende y prorrumpe en perfecta melodía. Después el pájaro es sacado de su oscuridad y en lo sucesivo cantará aquel mismo canto en plena luz. Así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos. Y cuando lo hayamos aprendido, entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. Eso también es el ministerio de curación. Cuando las tentaciones los asaltan, cuando los cuidados, las perperjidades y las tinieblas parezcan envolver el arma, miren hacia el punto en que vieron la luz por última vez. Descansen en el amor de Cristo y bajo su cuidado protector. Y termino. Querido Señor, esta debe ser nuestra oración. Por favor, ayúdanos a confiar de todo corazón. No importa lo que nos ocurra. Y enséñanos a aferrarnos a tus preciosas promesas. No olvides eso. Y quiero cantar un canto que hacía un poco de tiempo que no cantaba, que también me pidieron. Para mí esta es una alabanza, es muy linda. Tiene el plan de salvación en pocas palabras. Vino del cielo a la tierra, de la tierra a la cruz, de la cruz a la tumba. Te exaltamos hoy, Señor. Hola, Idania. Qué gusto saludarles a todos. Gracias por conectarse. Hola, Tita. Hoy tu nombre exaltamos, y también te adoramos, por tu amor y tus bondades, pues nos viniste a salvar. Vino del cielo a la tierra, de la tierra a la cruz. Mi deuda pagar, de la cruz a la tumba, de la tumba a la gloria. Te exaltamos hoy, Señor, hoy tu nombre exaltamos, y también te adoramos, por tu amor y tus bondades, pues nos viniste a salvar. Vino del cielo a la tierra, de la tierra a la cruz. Vino del cielo a la tierra, ejemplo a andar, de la tierra a la cruz. Mi deuda pagar, de la cruz a la tumba. De la tumba a la gloria. Te exaltamos hoy, Señor, hoy en inglés dice, you came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, our debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky, we lift your name on high. Toda lengua, alabará el nombre de Jesús. En todo idioma se proclama el mensaje de salvación. Vino del cielo a la tierra, de la tierra a la cruz. Mi deuda pagar, de la cruz a la tumba, de la tumba a la gloria. Te exaltamos hoy, Señor. Una vez más el coro, medio tono más alto. Vino del cielo a la tierra, de la tierra a la cruz. Mi deuda pagar, de la cruz a la tumba, de la tumba a la gloria. Te exaltamos hoy, Señor. Te exaltamos hoy, Señor. Qué lindo es adorar al Señor, ¿verdad? Exaltar su santo nombre. Y para terminar, vamos a leer nuestro versículo de despedida. Y quiero despedirlo con música de fondo. Y recordarles que si quieren continuar escuchando la música de Isis, pueden ir a Spotify. También a YouTube. Así es que había dos personas que me dicen que siempre se conectan y que nunca las saludo. Mi amiguita Carmen Salinas, muchos cariños. Y también Landy Campos. Así que gracias a todos los que sean conectados. Los espero el viernes que viene. Vamos a terminar con números 6, 24, 27, antes de nuestra oración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hola, David. David está conectado desde Cuba. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial. Ante ti estamos a las primeras horas del sábado. Sabemos que son distintas horas en distintas partes del mundo. Pero gracias por estos hermanos, estos amigos que se han conectado para comenzar este sábado juntos. Rogamos que tu presencia se manifieste donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos celebrando este día que es la conmemoración de la creación. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Y te pedimos que nos ayudes a ser semejantes a ti, que reflejemos tu carácter. Y que seas con todas las congregaciones alrededor del mundo. Gracias por escucharnos, Señor. En tu santo y bendito nombre. Amén. Y saben, solamente quiero compartir que ahora terminando aquí voy para la República Dominicana. A una reunión de jóvenes. Así que manténganme en sus oraciones. Mañana será un sábado bien, con muchas actividades. Tengo cuatro actividades. Así que aprecio vuestras oraciones. Y gracias por vuestro apoyo y cariño. Les quiero mucho. ¡Feliz sábado! ¡Feliz!